El día de hoy a promediar las 1 y 30 de la madrugada la población salió a festejar el triunfo del movimiento al socialismo en realidad hoy la población del trópico de Cochabamba tiene sentimientos encontrados hay sentimientos encontrados porque la verdad pasaron tantos momentos tan difíciles y hoy el pueblo triunfa, sale este pueblo a festejar porque la verdad este es el triunfo del pueblo vamos a ver este material exclusivo que traemos para cada uno de ustedes donde la población salieron a las motos, las mototaxis todo el pueblo salió a festejar este gran triunfo del movimiento al socialismo nuevamente llegamos acá a la caravana para poder ver qué es lo que va a acontecer con esto porque se está apoderando las calles la gente salió acá hay motocicletas y algo de bocina ante no así es, son las 1 de la mañana con 32 minutos ¿qué hace la gente acá? el festejo de la población en el trópico de Cochabamba en todo el país por la justicia que se hace mediante un voto democrático la gente empieza a festejar, Lander la gente empieza a sentir la sensación de las sensaciones encontradas la sensación de nostalgia y también de mucho dolor por las cosas que han pasado en nuestro país en la masacre de Sacaba y Sencata por eso la gente festeja, por eso el mototaxista se festeja por eso el transporte festeja Lander a estas horas de la mañana muy tempranas horas son las 1 y 1 y media de la mañana toda la gente va festejando en el trópico de Cochabamba en el municipio de Chinauta claro, lo que también es importante destacar que en la jornada cuando se ha dado a conocer este resultado preliminar a mucha gente lo vi derramar lágrimas mucha gente inclinaba el rostro y decía si en la anterior decían que hubo fraude oye entonces ¿por qué gana el movimiento del socialismo con más del 20%? los veía derramar lágrimas y es por eso que se ve esta autoconvocatoria de la gente la verdad no sé de dónde sale pero a esta hora empezaron a recorrer las calles con las motos, con los movilidades acompañados acá en un símbolo de festejo flameando la bandera del movimiento del socialismo así es Lander estamos en la plaza principal del municipio de Chinauta la gente una vez preguntaba cuando se hizo el golpe de Estado en nuestro país la gente decía ¿quién nos va a defender ahora? ¿quién nos va a decir? ¿quién nos va a defender? de los racistas, de las personas que discriminan al pueblo boliviano hoy saco justicia Lander por el voto democrático en nuestro país por el voto del pueblo boliviano hoy nuevamente el pueblo vuelve al poder es por esa situación jóvenes hemos podido ver personas comunes que simplemente han llevado su moto han empezado a transportar y han empezado a festejar estas elecciones nacionales donde ha triunfado el movimiento del socialismo Lander perfecto, creo que va a haber algo acá se va acomodando el sector transporte en el sector de la plaza principal en municipio de Chinauta la bandera del movimiento del socialismo se apodera de poco aquí en las calles de Chinauta esto lo vamos compartiendo con ustedes, lo decíamos esta caravana de motos esta caravana de gente que sale a festejar en la localidad de Chinauta 12 de la noche y minutos se había dado este dato preliminar la gente no lo duda para salir a las calles sin flamear la bandera esto es parte de la caravana así se va festejando de a poco Antenor así Lander se va festejando de a poco a poco la victoria del pueblo boliviano no hay otra más forma de decir ni explicar al pueblo boliviano es el triunfo del pueblo es por esa situación personas que son de mototaxistas personas que son gente de común que hoy salen a las calles de la población de Chinauta para poder festejar la justicia que se ha hecho de los 11 meses de trayectoria de 11 meses de corrupción de las masacres de Sacaba y Sencata es por la situación y la gente se concentra en la población de Chinauta que son las 1 y 40 de la mañana pero la gente sigue festejando en el trópico de Cochabamba la victoria del movimiento al socialismo Lander si no hay horario acá se olvidaron de dormir salieron acá a expresar lo que sienten salieron acá a dar vueltas por las calles para decir acá vemos que tal porque salieron porque salieron a la calle porque nosotros queremos retentar ese asesino nos ha matado a más compañeros que vivan más que vivan 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 perfecto así continúa esta caravana la radiovisora vamos a seguir compartiendo de todo lo que acontece en la región del trópico de Cochabamba y al país que vivan más de Cochabamba